El Epeo de Chinito El Epeo de Chinito El Epeo de Chinito El Epeo de Chinito El Rimo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró la cara Ay que miedo le dio El espejo de chinito, el espejo de chinito, el ritmo no quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Cuando vio el cacharrero, proponió su negocio en el club y de chinito Matadito en su burrito, y era la primera vez que bajaba la ciudad Y le pensó admiración de gritarle al cacharrero, que le subió al espejo Y le dijo que se la, que se la, que se la, que se la El espejo que se la, que se la, que se la, que se la El espejo de chinito, el espejo de chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Cuando vio el cacharrero, proponió su negocio en el club y de chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Cuando vio el cacharrero, proponió su negocio en el club y de chinito Matadito en su burrito, y era la primera vez que bajaba la ciudad Y le pensó admiración de gritarle al cacharrero, que le subió al espejo Y le dijo que se la, que se la, que se la, que se la Que se la, el espejo que se la, 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 que se Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Ay, ¿por qué será? Porque la montaña es feliz Porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego allí Se me quitan todas mis penas Porque la montaña es sincera Porque la montaña es sincera Cada vez que yo llego allí Se me quitan todas mis penas Y nos vamos para las montañas de Chinameca ¡Ay! Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Yo soy un hombre que me gusta vivir en la montaña Yo soy un hombre que quisiera vivir en la montaña Ay, ¿por qué será? Porque en la montaña es feliz Porque en la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas mis penas Porque en la montaña es feliz Porque en la montaña es sincera Cada vez que yo llego ahí Se me quitan todas mis penas Yo nací muy cerquita del mar De la laguna donde yo voy a pescar Yo nací muy cerquita del mar De la laguna donde yo voy a pescar Hacen una playa muy bonita de guerrero En la costa grande del lugar que yo mucho quiero Hacen una playa muy bonita de guerrero En la costa grande del lugar que yo mucho quiero De vez en cuando me voy a recordar A esa playa cuando yo voy a pasear De vez en cuando me voy a recordar A esa playa cuando yo voy a pasear Y como pescaba mi mamá vendía pescado Pa' que diariamente lo dieran nuestro bocado Y como pescaba mi mamá vendía pescado Pa' que diariamente lo dieran nuestro bocado Ay, yo no olvido mi playa el paraíso Porque yo tengo familiares y amigos Ay, yo no olvido mi playa yo la quiero En esa playa que yo solo me recuerdo Ay, yo no olvido mi playa el paraíso Porque yo tengo familiares y amigos Ay, yo no olvido mi playa yo la quiero En esa playa que yo solo me recuerdo Playa el paraíso y hacienda de cabañas Hoy que mi papi y mi mamá ya no están Ir a la playa me dan ganas de llorar Hoy que mi papi y mi mamá ya no están Ir a la playa me dan ganas de llorar Veo mi playita abandonada sola y triste Todos los viejitos fundadores ya no existen Veo mi playita abandonada sola y triste Todos los viejitos fundadores ya no existen Ay, yo no olvido mi playa el paraíso Porque yo tengo familia de ese amigo Ay, yo no olvido mi playa yo la quiero En esa playa que dan solo me recuerdo Ay, yo no olvido mi playa el paraíso Porque yo tengo familia de ese amigo Ay, yo no olvido mi playa yo la quiero Nos invitamos a esa playa hermosa, bonita, como Cielo y su chanchona Estaba muy llena la fiesta y un muchacho muy guapo se acercó Me dijo toqueme la perigüeña, lo supo enseño pero no la canto yo Toqueme buena la cubana la compusa, alto te lo pego el coco por favor Señorita créame que yo lo siento, pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle que rico, yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y se reto, un gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle que rico, yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y se reto, un gran placer usted lo bailará Estaba muy llena la fiesta y un muchacho muy guapo se acercó Me dijo toqueme la perigüeña, lo supo enseño pero no la toco yo Toqueme buena la cubana la compusa, alto te lo pego el coco por favor Señorita créame que yo lo siento, pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle que rico, yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y se reto, un gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle que rico, yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y se reto, un gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle que rico, yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y se reto, un gran placer usted lo bailará Lo que podemos tocarle que rico, yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y se reto, un gran placer usted lo bailará El mismo de siempre Ahí viene una mujer caminando, caminando con tu rico movimiento Ahí viene una mujer caminando, caminando con tu rico movimiento Cuando miro que ella mueve la escalera, mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve la escalera, mi corazón se pone contento Descubre ampera, descubre ampera, esamovera, 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 esamovera Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve las caderas, mi corazón se pone contento Cuando miro que ella mueve las caderas, mi corazón se pone contento Es que me apera, es que me apera, es que me apera esa mujer es que me apera Es que me apera, es que me apera, es que me apera esa mujer es que me apera Ahí viene una mujer caminando, caminando con su rico movimiento Ahí viene una mujer caminando, caminando con su rico movimiento Cuando miro que ella mueve la cadera Gracias por ver el video